Bien, comenzando con la etapa y la serie de videos, vamos a comenzar con BitMEX. BitMEX es una plataforma de trading donde uno puede apostar a hacer trading tanto subiendo el mercado como bajando el mercado. Por ejemplo, el Bitcoin es muy fluctuante, ¿verdad? Baja de repente, en este momento está subiendo 7.400. Hace unas horas estaba 7.000. Ayer llegó a 6.800, subió a 7.000, volvió a bajar. Bueno, en esas fluctuaciones uno puede ganar tanto subir como bajar. Y uno puede apalancarse porque BitMEX te puede dar un apalancamiento de 5 hasta 100 veces el capital que vos deseas tradear. Por ejemplo, querés hacer una inversión de 100 dólares y decís que vamos a suponer que el Bitcoin va a bajar. Entonces vas a apostar a que el Bitcoin baja. Entonces apostas 100 dólares y le pedís a BitMEX un apalancamiento, por ejemplo, de 100x. 100 veces tu valor. Entonces agarramos la calculadora. Bien, pondríamos 100%. Estarías haciendo un trading con 10.000 dólares. ¿Qué pasa? Si el Bitcoin efectivamente baja de precio, ahí automáticamente comenzás a tener ganancias. Y en ese momento, con una pequeña bajada, uno se puede retirar con muy buenas ganancias. ¿Qué tiene de contraparte lo de operar de repente con un apalancamiento muy alto? Es que se te acorta el tema de la liquidez. Pero eso lo vamos a ver después. Vamos a empezar paso a paso. Y vamos a ver cómo es el tema de registro. Te vas a registrar con un enlace que vas a ver debajo de este video. O el enlace que me podés pedir para registrarte. Bien, vas acá donde dice Register. Bien. Y aquí, bueno, esto es simple. No te piden verificación. No te piden nada raro. Vas a poner tu email. Obviamente no pongas tu email. Vas a poner tu correo electrónico, ¿verdad? Vas a elegir el passport, el país que seas, cualquiera. O sea, no cualquiera, ¿no? Vas a elegir tu país. Luego acá pones tu nombre. Aquí tu apellido. Y aquí simplemente le vas a correr toda esta barrita con el mouse apretado hasta el final. Hasta que te aparezca OCA. Aceptas las condiciones del servicio. Y haces clic aquí donde dice Register. Una vez que te registraste, bueno, aquí dice te va a llegar un email de confirmación, ¿verdad? Te va a llegar un correo al correo que tú les dejaste acá. Y bueno, vas a confirmar con el link. Y automáticamente ya vas a poder acceder. Vas a ir acá donde dice Login. Bien. Te vas a loggear. Acá vas a poner tu email. El password que elegiste a la hora de registrarte. Y aquí vas a hacer lo mismo. Le vas a pasar todo esto hacia acá. Y te vas a loggear. Luego dentro de la plataforma vas a poder también utilizar el... Que te lo recomiendo. El 2FA, ¿verdad? El sistema de doble factor de authentication. Que lo puedes hacer con el Google Authenticator. O también hay otras aplicaciones. Por ejemplo, como Auti. Que te sirve para tener un control desde el celular. Y que no cualquiera te puede ingresar a tu cuenta. Y te puede robar tu capital. Ya sabemos todo lo que pasa con el tema de hackeo de cuentas. Bueno. Con este sistema de seguridad de doble factor. Vas a poder tener el control a través de tu celular. Bien. Ya estamos dentro de la plataforma. Yo estoy en una cuenta de prueba. Bueno. Lo que van a tener que hacer aquí. Les recomiendo. Primero que nada. Bueno. Esto no lo vamos a usar. Lo pueden quitar. También esto. Y bueno. Van a agrandar aquí el tema de la gráfica. Para ver un poco más. Que es lo que nos importa. Un poco más. Como vienen los movimientos. Aquí. Esto es parecido a las plataformas. Tanto de Coin. Como la de TradingView. ¿Verdad? Inclusivamente viene de aquí este gráfico. Y ustedes pueden cambiar acá. 30 minutos. Y bueno. Pueden ir viendo el Bitcoin. Como viene funcionando. Ven todas estas fluctuaciones. Lo que yo les decía. Ustedes pueden apostar cuando ven esta vela fuerte. Por ejemplo acá. Se ve una vela fuerte. Entonces aquí. ¿Qué decimos? El Bitcoin va a subir. Pueden apostar aquí en 6.700. Con un capital apalancado. Y bueno. Miren cuando el Bitcoin llegue. Por ejemplo. Llegó a 7.200. Aquí. Podemos sacarle un muy buen beneficio. Bueno. Esto es lo que vamos a aprender. Y hacer. Y bueno. Obviamente. Van a tener también señales. Para tradear con BitMEX. Bien. ¿Qué podemos comenzar haciendo? Desde una vez que se registran. Bueno. Van a ir acá. Bueno. Van a ver que les llegó. Que les llega. Mensajes. ¿Verdad? Bueno. Lo primero que les recomiendo. Es ir bajar. Y donde dice. Inable to factor for your account. Esto quiere decir. De que van a asegurar su cuenta. Como yo les decía anteriormente. Con el sistema de doble factor. Que es lo que pueden asegurar su cuenta. Por el hecho de que le puedan robar su cuenta. Bueno. Con esto no lo van a poder hacer. Porque ustedes van a tener el acceso desde su celular. Hacen clic aquí. Bien. Hacen clic en enable to factor. Bueno. Acá les va a aparecer. Los datos de su cuenta. Bien. Se van a. Se van aquí. Y van a poner. Google Authenticator. Que es el que les recomiendo. Que yo utilizo autis. Pero vale lo mismo. ¿Verdad? ¿Qué van a hacer ahora? Bueno. Van a agarrar su celular. Yo lo estoy haciendo ahora mismo. Lo que van a hacer. Es agarrar la aplicación. Y escanear el código QR. Bien. Un momentito. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Agregar cuenta. Escanear código QR. Y voy a eso. Bien. Ahí lo escaneó. Y voy a poner. Voy a poner. Cuenta. De BitMEX. Listo. Le doy listo. Y ahí ya. Me queda funcionando. Bien. Le voy a poner el token. Aquí. Bien. El que me dio autis en este caso. Ustedes lo van a hacer con Google Auticator. O con autis. ¿Verdad? Le voy a poner mi código. La autentificación. Que es el token. Le doy a submit. Bueno ahí me había dado un error. Pero igual ya parece que está funcionando el sistema de doble factor. Cuando le puse el token. Me sacó de la cuenta. Pero pude entrar perfectamente. Así que. No debería tener ningún problema. Ahora voy a verificar otra vez. A ver. Si tengo funcionando lo del. ¿Veis? Y me habla. Ahí está. Así que. Ya está funcionando perfectamente. Me vuelvo. A mi cuenta. Bien. Estamos en nuestro back office. Bueno. Acá lo que van a tener. Es. Las opciones para comprar. Y en largo. ¿Verdad? Cuando creemos que el bitcoin va a subir. Podemos hacer un. Un buy long. O sea una compra en largo. O si creemos que el bitcoin va a bajar. Por ejemplo. Si el bitcoin vemos que. Hace este tope. Y empieza a bajar. Y decimos. Bueno. Vamos a. Quiero vender. En 6.974. Y. Quiero ir en corto. Hacia. Quiero vender. Porque creo que va a bajar. Entonces. Hacemos un sell short. Esto significa. Es una venta en corto. Y bueno. Por aquí. Ya podemos tener beneficios. Bien. Aquí ponemos. La cantidad. De posiciones. Que vamos a invertir. Esto es. Podemos hacer. Podemos hacer los 100 dólares. Por ejemplo. El precio límite. Y. Bueno. Esto se los voy a mostrar. Se los voy a enseñar. Después. En otro video. Quiero que vean. Más o menos. Que significa esto. Bueno. Acá. Por ejemplo. Esto significa. Cuánto es la posición. En la compra. A qué equivalen estos 100 dólares. Te lo marca en. En Bitcoin. La moneda de. De BitMEX. Es. XBT. ¿Verdad? Es una moneda. De Bitcoin. Que. Está igual al dólar. Por ejemplo. Si yo pongo. Uno aquí. Un dólar. Bien. Equivale a 0.0001. XBT. Bien. Perfecto. Luego aquí. Tenemos. El leverage. El leverage. Es lo que yo les decía. Un X. Por 2. Es el apalancamiento. ¿Verdad? Para que. Por ejemplo. Que este dólar. Este dólar. Se potencie. Por 3. Por 5. Por 10. Por 25. Por 50. O por 100. Si yo le pongo por 100. Voy a tradear con un dólar. Y es como si estuviera tradeando con 100 dólares. Si yo tengo una ganancia de un 10%. Voy a ganar 10 dólares. Aún invirtiendo solamente un dólar. Pero también vamos a ver los riesgos que se puede tener. Si ponemos un leverage tan alto. Bien. Por acá lo que vamos a ver es el orden. Es como si estuvieras en tu plataforma de Binance. De Bittrex. El order book. ¿Verdad? El libro de órdenes. Tanto de ventas como de compras. Acá tenemos las ventas. Las transacciones que se están haciendo en este momento. Y las compras. Bitmex actualmente tiene. Es la plataforma más usada. Aún más que Bittrex. Aún más que Binance. Para hacer trading. ¿Verdad? Es la que tiene más volumen. Más capital. Mucho, mucho, mucho. Mucha gente está invirtiendo en esta plataforma. Por eso esto se mueve. Totalmente. A la velocidad. A una velocidad increíble. Están entrando compras y ventas. Compras y ventas. Constantemente. Bien. Acá lo que vamos a ver. Son diferentes monedas. ¿Verdad? Nosotros. Cuando ustedes. Abren esta. Esta plataforma. Quizás les va a aparecer. En una de estas monedas. Ustedes tienen que ir a donde dice Bitcoin. Porque también tenemos. Por ejemplo. Cardano. O sea. ADA. Tenemos para tradear con ADA. Con respecto al. Al dólar. ¿Verdad? Bitcoin Cash. Tenemos Ethereum. Tenemos Litecoin. Y tenemos Ripple. Por el momento. Nosotros vamos a usar el Bitcoin. ¿Verdad? Vamos a tradear con Bitcoin. Bueno. Y aquí abajo tenemos. Bueno. Las posiciones. ¿Verdad? Las posiciones que. Que uno va. Cuando empecemos a hacer trading. Les va a aparecer aquí. La posición que uno tiene abierta. Las posiciones cerradas. Las órdenes activas. Los stops. Que vamos a poner. Bueno. Aquí les va a aparecer. Como ustedes cierran las posiciones. Y el historial. Les va a quedar aquí. Bueno. Aquí tenemos. ¿A cuánto está valiendo el Bitcoin ahora? Bueno. Tenemos un precio también. El spread. ¿Verdad? El precio marca 735. Y aquí marca 740. 7.440. Y acá. Bueno. Vamos a ver un poco. Los contratos. Que se han dado. Las últimas 24 horas. Los contratos abiertos. Bien. ¿Cómo hacemos para cargar. Bitcoin aquí? Bueno. Vamos a. Hacemos clic acá. Y acá tenemos. Bueno. Nuestro balance. Cómo depositar. Hacemos clic en deposit. Aquí nos va a generar. Una dirección. ¿Verdad? Ustedes la pueden. Si lo van a hacer del celular. Escanean el código QR. O si no. Directamente. Cargan acá. Copian. Copian la dirección Bitcoin. Se dirigen a su billetera. Y. Hacen el cargo correspondiente. De los. De los Bitcoin. Que quieren invertir. Bien. El mínimo de depósito. Serían. 10.000 satoshis. Equivalente a 0.001. XBT. Bien. Y para retirar. Se van a withdraw. Y bueno. Aquí. Ponen. La dirección Bitcoin. A donde quieren retirar. El total que quieren retirar. Les va a cobrar. El fee. ¿Verdad? Este es el fee que cobra. Bueno. Aquí. Si tienen habilitado. El. 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 Lo ponen acá. Y bueno. Aquí. En. Submit. Yo nunca retiré. Supongo que. Esto es todo. Hacen clic en. Submit. Y bueno. Ahí. Ya proceden. Al proceso del retiro. Bien. Recuerden que para volver a la plataforma de trade. Hacen clic en trade. O hacen clic en bid next one. Y ya les redirige. Hacia la plataforma. Esto lo pueden. Minimizar. Lo pueden achicar. Si. Lo pueden acomodar. Para. Donde ustedes quieran. Esta es una plataforma. Movible. Ustedes pueden. A ver. Bueno. Aquí. Lo que hice fue agrandar. Agrandar todo. Pero ustedes pueden. Modificarlo. Yo lo había hecho de algún lado. No me acuerdo de donde. Ah. De aquí abajo. Bien. Ustedes lo pueden. Lo pueden manipular. Lo mismo este. Lo mismo este. Ustedes pueden achicar un poco este. Agrandar más este. Bueno. Pueden llevar. A donde quieran. Y como quieran. Bien. Lo que vamos a usar en sí. Son. El libro de órdenes. Vamos a ver las posiciones que tenemos abiertas. La cerrada. Bueno. Todo. Todo esto que es fundamental. Para ver. Y bueno. Obviamente que aquí. Vamos a. Les voy a explicar. En el próximo video. Cómo vamos a empezar. A hacer el trading. Pero vamos a usar. Una opción que tiene muy importante. BitMEX. Que es. Tiene una plataforma. Tipo. Como podría ser demo. Vos podés cargar saldo ficticio. Y podés hacer trading. Para hacer pruebas. Para hacer pruebas primero. Para no tener que arriesgar tu capital. Y empezar a probar con BitMEX. Vendría a ser una plataforma de testeo. ¿Verdad? BitMEX nos permite hacer eso. Para los que quizás. Han estado en brokers de Forex. O todavía están. Algunos que. Estén trabajando con Forex. Bueno. Forex también te permite. Hacer un trading. De prueba. ¿Verdad? En un demo. Donde vos podés. Una cuenta demo. Donde podés hacer. Trading ficticio. ¿Verdad? Con dinero ficticio. Que no tiene valor. Simplemente el valor es ficticio. Y bueno. Ahí podés. Podés hacer operaciones. Sin riesgo ninguno. De que si te equivocás. O si la. Si el trading te sale a todo contra. Todo el dinero que pierdas. Obviamente va a ser dinero ficticio. Así que les voy a enseñar. Y vamos a ver. Cómo abrir esa cuenta. En el próximo video. Y vamos a ver. Cómo empezar. A manejar. La plataforma. Bien. Espero que este video. Primero. De la plataforma BitMEX. Les haya gustado. Y nos vemos. En el segundo video. Chau.